Bienvenidos al Carrete Fotográfico de Sin Marca de Agua Podcast, el espacio donde podrás enterarte sobre lo más reciente del mundo fotográfico. En la asistencia de producción, Mónica Correa. En la producción y conducción de este espacio, Jessica Duque, Food Photographer. Comencemos. Professional Imagine 2022, el evento que reúne a todos los apasionados de la fotografía y el video. Este año, el Professional Imagine 2022 se celebrará entre el sábado 14 hasta el lunes 16 de mayo en Lodz Nightcare, Holanda. Serán tres días de aprendizaje, conferencias gratuitas, networking y todas las novedades del mercado fotográfico junto a las marcas más importantes de la industria. Entre los ponentes internacionales invitados en esta edición, tenemos a Julia Ponchenko, fotógrafa de boudoir de Estados Unidos y Félix Hernández, Dream Photographer de México. Las entradas estarán a la venta en el portal web oficial. Los ganadores de los Pink Lady Awards 2022 El martes 26 de abril, la organización Pink Lady, en una ceremonia en vivo a través de su canal en YouTube, dio a conocer las mejores fotografías gastronómicas del año 2022. El ganador absoluto de este año recibiendo un premio de 5.000 libras ha sido el fotógrafo de Dabdha Chakraborty de la India, con una imagen de calle con la que también ha ganado en la categoría Street Food. Entre los ganadores resalta Julien y Medeiros, nuestra primera invitada del podcast, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría Food Stylist. Muchísimas felicidades por tal reconocimiento. En esta edición de los Pink Lady Food Photo Awards, se entregaron por primera vez premios regionales a los mejores fotógrafos de las categorías sobresalientes provenientes de las regiones participantes. Puedes echar un vistazo a la web oficial para ver las fotos finalistas en las múltiples categorías que conforman este concurso, abierto a tanto profesionales como aficionados. Tendencias para el 2022. Fotografía de producto. Un artículo del Club Fotográfico de Medellín publicado en su portal web, indica que para este 2022, las tendencias de la fotografía de producto se inclinarán más a sus estilos monocromáticos y minimalistas. Asimismo, haciéndose presente dentro de este tipo de fotografía, la integración de los ingredientes como parte de la composición. El uso de formas geométricas o mid-century estarán muy presentes este año, así como también la presencia del elemento humano aportando fuerza a la fotografía, colaborando a transmitir el mensaje. Entre otros elementos presentes en la fotografía de producto para este año, tendremos mucho movimiento, sobre todo en imágenes con muchos splashes, levitaciones, así como también el énfasis en lo orgánico, natural y sostenible, involucrando elementos de la naturaleza. La exhibición del WordPress Photo 2022 El estreno de la exposición WordPress Photo 2022 estará disponible desde el 15 de abril hasta el 14 de agosto de 2022 en The New Yorker, Amsterdam. Esta exposición muestra las historias que importan con fotografías del 65º concurso anual del WordPress Photo. Durante seis décadas, la Fundación WordPress Photo ha estado trabajando desde su hogar en Amsterdam, como una organización independiente y sin fines de lucro. En ese tiempo, el mundo ha cambiado continuamente y los nuevos desarrollos en los medios y en la tecnología han transformado el periodismo y la narración. La misión se ha ampliado y han basado su experiencia para guiar a periodistas visuales, narradores y audiencias de todo el mundo a través de este panorama desafiante y emocionante. La exposición Insignia está especialmente diseñada para el espacio de The New Yorker, una iglesia del siglo XV en el centro de Amsterdam. El propósito es conectar al mundo con las historias que importan. Fuentes de inspiración La recomendación de este mes, Julia en HBO Max Julia es una serie televisiva de ocho episodios inspirada en la vida extraordinaria de Julia Child y su serie de televisión de larga duración de Friendship, pionera en el popular género de programas de cocina. A través de su singular espíritu de poder, la serie explora un tiempo en la historia de Estados Unidos, el surgimiento de la televisión pública como una nueva institución social, el feminismo y el movimiento de mujeres, la naturaleza de la celebridad y el crecimiento cultural de Estados Unidos. Una impecable fotografía y cinematografía hacen de esta serie de HBO Max una experiencia visual ideal para la inspiración de fotógrafos gastronómicos, bloggers y amantes de la comida. Muchísimas gracias por sintonizar el carrete fotográfico de Sinmarca de Agua Podcast. ¿Quién condujo para ustedes? Jessica Duque. En la asistencia de producción, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales, suscribirte a nuestro canal en YouTube y que puedas escuchar cualquiera de nuestros episodios en las principales plataformas de audio. Será hasta el próximo. ¡Gracias!